Una mujer visionaria, considerada una de las artistas más extravagantes en la historia de la música. Su dulce voz promete conquistar el escenario de Yo Soy. ¡Con ustedes, Björk! Yo soy Björk. All these accidents that happen follow the doubt. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They bustle me, I'm confused. Tell them, the riddle got sold. And you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency. It's where I want to be state of emergency. That's where I want to be. ¡Gracias! Hola, Björk. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te pareces mucho, ¿ah? Eso dicen. Sí, tienes esa mirada, esa cara como de gato, de gatuna. ¿Y desde cuándo cantas como Björk? Partí con tributo a Björk, o la doble de Björk, en 2015. Ajá, perfecto. ¿Has tomado clases de canto? Estudié de teatro y soy cantante. Ah, perfecto. No es fácil cantar las canciones de Björk. Tienen mucha variación. En fin, me gustó, me gustó lo que hiciste. Creo que aún puedes sacarle más provecho al personaje, eso sí. Pero sí, para mí sí eres Björk. Gracias. Colega actriz. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú? Bien, muy bien. Feliz de haberte escuchado lo que te dijo Miran, es verdad, cuando llegaste. Impresionante cómo te pareces aquí a Björk, de verdad. Y está el peinado, hay una forma ahí en el vestuario que también va con esta canción. Pero aparte, cantaste esta canción como un poco la más tranquila y la más romántica que tiene Björk. Pero tiene una cantidad de canciones y una propuesta Björk tan rara, pero tan lógica y tan distinta, ¿cierto? Que me encantaría volver a verte en las otras canciones también. Escogí esta canción también, fue como, quiero cantarlas todas. Sí, pero hay una serie de canciones brutales de Björk. A mí me gustó lo que hiciste, mucho. Encuentro que está la voz, se parece el timbre de vos, así que sí, para mí eres Björk. Tienes una tremenda voz, creo que solo faltó haber una puesta en escena un poco más provocadora, más extravagante. Aunque sea una canción más íntima, yo creo que nos encontramos con una de las mujeres más influyentes de la música pop de los últimos 50 años. Bueno, yo te voy a dar mi aprobación porque también pienso que tú eres Björk. Muchas gracias. Bienvenida a la Academia de Yo Soy. Muchas gracias. Gracias por venir también.